¡Hola! 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 Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Animecraft. Esa serie que cada vez que la tengo que grabarme como la cabeza diciendo ¿Qué coño hago hoy? Pues es lo que me está pasando cada segundo de la vida de Animecraft. Así que bueno, estamos aquí donde dejamos el capítulo anterior con este hombre... ¡Nomang! ¡No me salto pegado, tío! Noname, que está... está bugger, está bugger porque no sé, tengo que conseguir a los demonios. En el capítulo anterior hicimos estas alas que no me puedo equipar porque necesitamos esta magnífica y bellísima tabla Elipsis Esperia Innova Infernata Santus Agnología Agnología Vale, ya sabéis que yo soy muy fan de los random Agnología A ver... Vamos a ver qué tal volamos Vamos a ver qué tal volamos Vamos a ver qué tal volamos ¿Cómo coño quito lo de la izquierda, tío? A ver... Que me pongo nervioso En serio... En serio... A ver... Que no puedo... Me va a cagar en la madre que puso esta cosa aquí... O sea... O sea, las alas me están impidiendo... El... Ultra Jump... Porque podría ser... Buena... Buena, ¿sabes? Vamos... Se rompió... Ahora sí... A ver... No, sigo teniendo el Ultra Jump... Ahí hay un cost... Vale, chicos, ya hemos vuelto... Al final... El problema me lo estaba dando el mod... De las criaturas voladoras... Que es un mod que hice yo junto con Abel... Pues crashea... De mala manera... Y que me salga eso ahí... Me mosquea muchísimo... A ver... Shestercraft... Go... Key... Interfaz... No... Raid Wars tampoco... The Wing... Con la H... Vale... A ver... Cómo... Cómo se supone... Que vuelo... Pues va... H... Free Fly... Pero... No... No vuelo... No... Se lo doy a control... Normal Fly... Eso sería... Con el doble espacio... Como en creativo, ¿no? Free Fly... Free Fly... Madre mía... Que no sé cómo... Que no sé cómo... Que no sé cómo va esto... A ver... Controles... Es que solamente hay dos botones, tío... Para eso... El H... El H... Y el... Ray Control... Entonces... Cómo mierdas... Vuelo... Bueno... Pues tengo unas alas... Sin... Sin poder volar... Cojonudo... Pues bueno... Teniendo en cuenta... De que ya no tenemos... Criaturas a las que matar... Y he metido... Nuevos... Bichos... Malévolos... Vamos a ver... Qué encontramos... Vamos a ver... Qué encontramos... Los hubiese sido ir volando... Pero bueno... Al final... Todo lo que tenía preparado para... Es que más de cojones, tío... Todo lo que tenía preparado para hoy... Se ha ido a la mierda... Podría pensar hacer unas cosas... Con el tema de volar... Pero ahora puedo volar... Y... Y tenía que haber matado las... Los... Cómo es que se llamaban... Los Akuma... Que volaban... Para conseguir... Ayudar a... Al personaje aquel... Cuidado con el agua... Acuérdate que no puedes... Tocar el agua... Así que nada... Vamos a ver... Si... Kaneki Kaguya... Pues mi idea era... Buscar a ver... Si encontramos... Un nuevo bioma... Porque sé que hay nuevos enemigos... Que normalmente... Con otros mods... En otras series... Están súper chetos... Pero es que ahora mismo... No hay nada más cheto que yo... No hay nada más cheto que yo... Ahora mismo me cargo un titán... De cuatro hostias... Cuatro hostias... Me duele un titán... Y ahora mismo me quita... Nada de vida... La verdad es que... La verdad es que... Lo de no poder volar... Me tiene muy... Muy mosca... Eh... No sé... Debido a... Eh... Eto... 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 No está Eto... No está Eto... Bueno... La verdad es que no... No... Tengo ni puta idea... De qué hacer... Uy... Ah... Vale... Son... Son rosas... Y aquí que hay... Aquí hay un enemigo... Esqueleto... Adiós... Y todo eso que hay ahí... Son lobitos... Hola... Lobitos... Qué chulos... Ojo que por ahí... Hay un enemigo... Hay quien sea guapo... Que se mete al agua... ¿Sabes? ¿Qué eres? Ah... Eres un... Vale... El... El gourmet eres... ¿Verdad? 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 Dos hostias... Dos hostias... Vale... Vámonos... Para allá... ¡No! En el agua no... ¿Puedo volar? No... Cajo en la leche... No... 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 ¿Cómo salgo? Por aquí... No... Vamos... Me cago en la puta, tío... No hay... Me vuelvo a tener que salir aquí... No, tío... Ahí... Ahí hay un árbol... No... No... Me alejo más... Quizás... Vale... Vale... He conseguido subir un poco... No... Ahí arriba... ¿En serio? Dinosaurio de los cojones... Ahora... Tres hostias... Vamos... ¡Ay! Vamos... Joder... Joder... Mi mayor enemigo... El agua... Ah... Me acabo de acordar de una cosa... Me acabo de acordar de una cosa... Me acabo de acordar de una maldita cosa... Claro... He visto que tenía problemas con... De comida... Y... Necesito comida... Así que vamos a buscar... Un sitio... A ver señor... Del maletín... Muy amable... Al final monto un puto IKEA... ¿Sabéis? No... Por ahí están las marcas... Por lo tanto por allí ya he estado... Así que vamos a ir por este sitio... A ver... Necesito... Alimentos... ¿Sabes? ¡Hop! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo... Cómo me muevo ya con... Con mis habilidades... ¡Uh! Esto es una gruta... Joder tío... ¡Qué rabia me da el no saber volar! ¿Qué coño? Una Banshee... ¡Muere! Me da sus mierdas de Banshee... ¿Tú qué? Finete sin cabeza... ¡Ah! ¡Que me estabas disparando! Vale, vale... Maldita Fairy... Humano... No me da nada... Y... Me temo que los dinosaurios... Mira que les quiero porque los he hecho yo... Pero no me están dropeando carne los hijos de puta... Y... ¡Duo! El zombie... 800... ¡Ojo eh! ¡Ojo! Con el asunto... Vamos... Ahí está... Vale... Por lo dicho... Vamos a ir por allí... A ver que... Que encontramos... ¡Ay! Vale gente... Andamos por aquí... Estoy encontrando criaturas mogollón... Mogollón de extrañas... Aquí están... Aquí están... No... Estas no son... Vosotras no sois... Vosotras sois... Unas pesadas... A ver... Fuera... ¿Qué coño tiro tío? Vamos a tirar esto... Vamos a tirar esto... Vale... Me han dado cuero... Creo... Bolas de mierda de estas... Bueno... Estoy molando a las hadas... Bueno... Mola mucho tío... Me gustaría tenerlas como montura... Pero si me atacan... Veo difícil que sean... Tameables... Estoy buscando... Porque me han... ¿Qué hay para allí? Barco hundido... Me han comentado... Que en esta dirección... Iba a encontrar... La solución a mis problemas alimenticios... Pero... ¿Que quién me lo ha dicho? Pues... Por los aldeanos... Unos aldeanos... Que estaban cerca de donde los... Los titanes... ¿Qué coño es eso tío? Una Valkiria... Una Valkiria... Una Valkiria... Ojo... Uh... A ver... A ver... Cerebro... Pepita de diamante... Y Golden Apple Siles... Oh... Un buffo bastante bueno... Ostias... Primera vez que veo una Valkiria... Pues mola un huevo chicos... Mola un huevo... La verdad es que no se que es lo que tengo que... Ostias... No se lo que tengo que encontrar... Me imagino... Me imagino que... Veré un restaurante... Ostias... Aquí ya hay agua... Aquí ya hay agua... Mal... Mal asunto... Bueno... Por lo menos podré cruzar... Otra Valkiria... Vale... ¡A por ella! Eh... Le hago solo 17 a esta... Porque tendrá... Mucha armadura... Que se ha bufeado... Vale... Esta vez no me ha dado nada... Vamos a saltar... Hay algo allí que se está regenerando... A ver... Qué hostias... Tranquilo... Yo te salvaré... Cabane, tú... No... No vale... Se ha desmayado... Se ha desmayado... Tranquilo... Cabanes, tío... Fuera... Si no me podéis hacer nada... No podéis hacerme nada, cabrones... Ni aburrís... Sois aburrimiento para mí... Vamos... Titanes... Cabanes... Macho... Aquí los tengo controlados... Y se supone... Que estos hacen daño... Uff... Como ha sonado... De raro... Otro por ahí... Madre mía... Fuera... Fuera... Te cansino... Te cansino... Mucha vida tienes tú... Mucha vida tienes tú... Y... Listo... Ya está... Está contento... Vale... No... Uff... 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 Movimiento magistral... No, la comida... Vale... No rompo eso... Con la espada... Venga... Vale... No me hacen daño... ¿Qué pasa? Es... Es... Es indestructible... Ah, vale... Ahora digo yo... ¿Qué pasa? Es indestructible... Se supone... Ahora mismo el zombie... Me está dando de hostias, eh... Pues yo estoy en plan de... Dos... No pasa nada... Yo... Ya está... ¡Yo lo aguanto todo! ¡Yo lo aguanto todo! ¡Morir malditos! De vez en cuando mola tirar esa mierda... Porque... Hace poco, eh... O sea... No está... Para los que digan que está cheta... Está cheta por Minecraft vanilla, eh... Pero para esto... Está... Overpower... Short material... Y el segundo lo maté... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tu vida! ¡Que no te regeneres en mi presencia! ¡Me estoy haciendo un fucker! ¡Me estoy haciendo un fucker! Vale... Es un mal asunto... Y no me he traído... El Amaterasu... ¡Ahógate! ¡Ahógate! ¡Cabrón! ¡Ahógate! ¡Ahógate! Se regenera dos... Pero... No... Se regenera uno... Pero... Pero pierde dos... Ahí está... El otro tiene que andar a lo mismo, eh... ¡Que no subas! ¡Que no subas! ¡Quédate ahí abajo! Con 800 de vida, macho... Increíble esto... Tiro... Tiro al zombie... Yo creo que me he pasado un poco con... Con la vida que tiene... Bueno... Ya morirá... Vamos a ver al chaval este... Soma se llama... ¿Cómo lo sé? Pues porque... Porque lo pone arriba... A ver, chaval... ¡Uf! Gracias por salvarme... Esas cosas me tenían rodeado... ¿Qué haces por aquí? Llevo horas corriendo... Y no hay nada... Bueno, pues... Estaba buscando... Un restaurante o algo así... Porque estoy jodido de comida... La verdad... ¿Cómo? No me lo creo... Que sí... ¡Joder! ¿Para qué te voy a mentir? Yo... Yo sé cocinar... Si me dejas una cocina... Puedo ser tu chef... Eso sí... Te cobraré a precio de coste... Una cosa es no ganar dinero... Y otra es... Perderlo... Vale... Mmm... Bueno... Qué... Qué casualidad... ¿No? Que... O sea... ¿Quién podría prever que iba a conseguir alguien que me dise comida en este capítulo? ¿Quién? ¿Quién podría preverlo? Solamente... Shenron... Sabía lo que estaba ocurriendo... Bien... Decidido queda... Vamos... Ok... Pues... Vamos... Espérate... Que tenemos aquí... Un niño... Un niño que se cose la cara... Para ser popular... Uh... Qué tiro... 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 El pan... Tiro la arena... Qué coño... 10 de ataque... Mi espada... 19... 15... Espada... Zuzuia... Buena... Pues Soma... Ten cuidado por aquí... No os voy a hacer... Zoma... El que se asoma... Vale... Me voy... Me voy... Vale... Espérate... Tenemos ahí unos... Unos impresentables... Este pan... ¿De dónde coño ha salido este pan? Ñanga... Vale... Vamos a limpiar... Esto... Para que pueda venir... Zoma sin problemas... Ahí está... Aquí estás... Uh... Tag Team... Tag Team... Otra espada de estas... Me cago en 10... O sea... No me habían salido nunca... Y de repente ahora... 50.000... Así que bueno chicos... Vamos... Vamos para casa Soma... Vente para acá... Le están cascando... No... ¿Quién? Ah no... Se está curando... Pensé que le estaban cascando... Ay... Bueno... Ya estamos... En casa... Y... Soma se ha adelantado... Le he dicho... Esto es mi casa... Y se ha adelantado... Y... Y aquí está... Mirando... Mirando la cocina... Este pobre hombre... Ya veremos qué hacemos con él... Aquí está... Haciéndose con... Con la cocina... Fíjate como... Como mira... Me ha dado... Me ha dado... Me ha dado unas cosas... Espérate... Primero... Vamos a... Ups... Vamos a guardar las cosas en su sitio... A ver... Eh... Materiales de construcción... No tengo... Nada... Celestial Craft... Tengo esto... Y tengo esto... Eh... Menas... Aquí tienes esto... Eh... Ores... Tienes... Esto cuenta como... Ores... Esto aquí... Las pepitas también... Porque al final... Fusionándolas... Donde están... Bolas de energía... Tenemos esto... Sulfire... Sulfuro... Esto sirve como... Combustible... Aquí... Sulfuro... ¿Dónde están los drops de mine? Aquí... Tengo... Cabane... Dropped Gold... Esto aquí... Esto aquí... Drop de mine... Drop de mine... Es el cuero... Eh... Tengo pollo... Que esto... Me lo voy a hacer yo, eh... Pero esto... Si tengo que mover bien de pollo... No tengo... Un... Fabricados... Tengo algo fabricado... Es el cubo... El cubo... Esto lo voy a poner combustibles... Entonces... Drop de mine... Tengo esto... Material de construcción... Drop cores... Bolas de energía... Celestial craft... Menas... Fabricados... Drop varios... Herramientas... Armas... Me voy a llevar este... Para poner aquí... Aquí abajo... Comida... Comida... Esto es comida... Esto es comida... Esto es comida... Eso no... Vamos a dejar las armas aquí... Que esto es arma... Fíjate... No la tenía, tío... Esto va a los ores... Es que si... Si no lo llego a tener así ordenado... Coño... Si tenía materasu... Amapola... Esto va a ir a... A drop... A drop varios... Ves... Yo he soltado esto aquí... Las plumas también... Bueno no... Esto tendría que ir a drop... A drop mine... Porque lo dropean... Los bichos... Y esto... A bolas de energía... Esto... Y esto... Esto lo va a poner en comida... Porque es un... Es una... Es una cáscara de naranja... ¿No? Pero... Pero super power... Y... Drop mine las flechas... Me voy a quedar un momento con las sandías... Y lo que había dicho... Este hombre me había dado... Me había dado... Que me ha dicho que lo coja de aquí... Para que le fuese a conseguir unos... Unos... O sea... Materiales... Para poder empezar a cocinar... Y todo eso... Y a ver dónde están... Vale... Aquí está lo que me ha dado... No sé qué cojones es... Pero me ha dicho... Que lo ponga... En los sitios... Seguros... Para él... Poder pescar... O mandar a pescar... Entonces... Por ejemplo... Aquí... Vale... Ahora entiendo... ¿Por qué me lo coño me lo había dicho? Voy a por materiales de construcción... Porque claro... Tendré que hacerle... Preparar el camino... Y eso... ¿No? A ver... Materiales de construcción... Puto Soma tío... No puedes hacer eso tú... Sin más que te dejo vivir... En mi casa... No tenemos rocas... Bueno... Tenemos rocas de sobra... Vale... Puto Soma... Que no se asoma... A ver... Esto es muy peligroso para mí... Esto es muy... Vale... Por aquí... Vale... Así... Un poquito... Un poquito de construcción... Hop... En Dragon Block... Salto más alto... Vale... Hop... Bueno... Aprovecho... Este momento de construcción... Para los que me preguntáis... ¿Qué pasa con Dragon Block? Aunque lo dije en el capítulo anterior... Pero... Bueno... La gente parece que solamente... Ve el título del vídeo... Y ya está... Pues... Lo que me estáis preguntando... ¿Qué pasa con la serie? Simplemente la he pausado... Hasta que haya algo interesante... Porque... No quiero grabar... Por grabar... No sé si... Si me entendéis... Me tiene que haber traído un... Puñetero pico... Pero bueno... Aquí ya tiene unas escaleras... Y puede... Tranquilamente venir... Y pescar aquí... Esta mierda... ¡Wow! Bueno... Él sabrá para qué coño la usa... Vale... Aquí tiene esto... Ahí están los peces como locos... No sé... Se hará una sopa con esa mierda... A ver que coño será... Vale... Ahí tiene toda esa zona... Por aquí... Que este ya es otro lago... Eso ya es otro lago... Vale... Yo creo que... Por aquí puede venir tranquilamente... Por aquí puede bajar... Por aquí... Madre mía... Lo que cuesta... Aquí baja... Y... Aquí tiene el otro... Perfecto... Vale... Estos son los fáciles... Estos son los fáciles... Vale... Pilla ese lago... Ahí pilla el otro... Aquí tiene un pequeño lago... Un pequeño riachuelo... Que igual le interesa... ¿Dónde...? Aquí... Vale... Bueno... ¿Por qué no hacemos esto... Esto bien? Toma por culo del árbol... Ya está... Aquí tienes tu mierda... Zoma... Igual voy a ser bueno... Y te voy a hacer... Un puentecito... Torre Xulón... Espérate... Que ese árbol... Molesta... Molestaba... Madre mía... Como mola... Ser tan poderoso... ¡Hala! Para el mundo de las hadas... Mandarle recuerdos a campanilla... Vale... Me he quedado sin esto... Pero bueno... Aquí tienes una pasarela... Y aquí puedes pillar... Lo que sea de aquí... Y... Si baja... ¡Oh! Vale, bueno... Aldeano... Vale... Me cambias 10 de estas... Por... 10 de estas... Por 9 de estos... ¿Qué pasa contigo? Rinosuke... Vamos a ver... Rinosuke... Esto ya es mal abierto... Joder... La casa... Mi casa está en un sitio... Cojonudo... ¿Eh? Yo esto no sé para qué coño... Vale... Aquello de allí... La puta es que no puedo moverme muy bien bajo el agua... Bueno... No puedo moverme... Bajo el agua... Es una jodienda... Así que... Vale... Esto ya está... Muy bien... Me so... Sobran 2... Pero no tengo más zonas... No tengo más zonas... Zona... Así que te jodes y te aguantas... Te jodes y te aguantas... Espérate... Eso... Eso de allí no me gusta... Eso... Perfecto... Madre mía... No... No tendré yo buena puntería... ¿No? Espérate... ¿Las podré matar a las 2... A los 3 de una sola pasada? No... Dime... He matado a los 3... He matado a los 3... Madre mía chaval... Podéis llamarme a partir de ahora... A... Arro no... Porque no he disparado flechas... Pero... Laning... Laning row... Lening row... Lining row... Soy... Ahora... A ver que hay que hay... Madre mía... Colateral... 360 nos cope... Espérate... Vamos a buscar... Vamos a hacer un 360... Vamos a hacer un 360, nos ponemos a la sandía, ya no hay enemigos, mis enemigos salen de noche. Igual me sale un cabane, ¿no? No creo. Quiero hacer un 360 anoscope. Nada, tío. Cuando no quiero que aparezcan, aparecen. Cuando quiero que lo hagan, pues no aparecen. Bueno. Este arrol es natural. Por antinatural. Sí, pues sí, parece que era natural, sí. Vale, enemigo. Por aquí pone que hay uno. ¿Dónde está? Un titán. Vamos a por el titán. Vamos a por el titán. ¡No! Ha hecho de spam en mi puta cara. Ha hecho de spam en mi puta cara. Es que se habrá roto el cuello a sí mismo, ¿sabes? Me ha visto, porque como ha habido explosiones, me ha visto y se ha autodislocado el cuello. ¿Lol? Espérate que aquí pone que hay un montón de gente. A ver. A ver. ¡Uuuh! No, no me... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en yo! A ver. 360, bueno, 180. Noscope. El noscope no sé qué significa. Supongo que será sin mirar. A ver. Ouro asqueroso. Creeper asqueroso. Cíclope asqueroso. Creeper asqueroso. Madre mía. No quería... ¡Ojo! ¡Ojo! Es que no va a tener un esqueleto, tío. No está cheto. No está cheto. Está cheto por el teletransporte. Y porque creo que no me pueden hacer daño físico. Pero fijo que hay otras akumas que están más... Más chetas. Que fíjate, estoy tan cheto... Que creo que si muero... No... No aprendería... O sea... Claro, es que si muero, pierdo la akuma. Pierdo el... Madre mía. Que se supone que esto es... Súper difícil, ¿eh? Esto es el... El... El akabose. Los noroset... 800, ¿eh? Tenéis la vida de un cabane. Vale. ¿Qué coño? Ah, es un pez. Hija de puta. Qué susto me has dado. No me puedo tirar al agua. Qué pesados sois. La noche... La noche es dura, ¿eh? Pero yo no soy más. Mira esto, mira esto. El... ¿Qué coño? ¿Watercraft? O sea... Es como un werewolf, un hombre lobo, pero es un hombre gato. Una mujer gato. ¿What the fuck? Bonita era, ¿eh? Bonita era como para hacerme un zoo, aquí. ¿En serio? A ver, campanilla. No. Uff, vale. Es que... Madre mía. No, no. Sí. Sí no aprende. Sí no aprende. Si me puedo hacer ahí el monte Rusmos. Mira eso. Madre mía, la cascada. Bueno, chicos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Este vídeo ha tenido de todo. A ver si para el siguiente capítulo Soma ya me tiene alimentitos. Y a ver, y a ver cuando me co... Mira esto. Esto se ha generado. Vamos. Para el ojete. Mi casa está por aquí. Pues eso. A ver si algunos sabéis cómo coño volar. Porque os recuerdo que soy un hombre alado. ¿2500 de vida? ¿En serio? Bueno, tú eres un maletín chulo. Pero me... Me suda toda la polla. ¿Qué coño tienes a la espalda? ¿Qué coño tienes a la espalda? Vamos. Es que me acerco yo a ti, ¿sabes? Ahí te digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué vas de chulo? ¿Puedes un tío normal? Pero es un boss, ¿eh? Ojo, me han dado un maletín. Me han dado un maletín de ejecutivo, ¿no? El otro es maletín de principiante. Este es de ejecutivo. Toma, hombre. Vale. Pum. Oh, vale, vale, vale. Mis mobs. Mis mobs. Como les quiero. Como me habéis hecho sufrir. En vuestra creación. Así que, bueno, gente. Lo dicho. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya sabéis. Like favoritos. Dejad un comentario si queréis. Suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el siguiente capítulo de AnimeCraft. ¿Dónde está mi casa? Vaya, creo. Sí, pone casa. Me ha atracado con mi propia saliva. ¡Adiós! ¡Adiós!